Hola, hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal en el video de hoy Como saben, en el video del mes les estaré mostrando la Ipsy y el Play by Sephora Así que, comenzando, vamos a sacar lo que hay en la bolsita Ipsy Y esta es la carterita que la encontré tan y tan bonita Es una butterfly Espérense, denme un segundo Ustedes saben, para que combinen Ok, como esto es una butterfly me puse mi sortijita Pero, anyway, abriéndola Se ve esto bastante grande Dice que es un Pore Technique Pure Clay Mask Es una mascarilla para los poros Se ve Huele No sé a qué huele, pero siento que he olido este olor Y se ve así Y es un tamaño espectacular Así que, muy bien La marca es de BioRace Así que, vamos a probarla Porque no sé qué marca es La tarjetita que había olvidado sacarla Lo próximo que tengo por aquí es de Sagi Cosmetics Dice que es un Cream Metallic Foil Eyeshadow Es una sombra cremosa Es una sombra cremosa, metálica Se ve así ¡Uh! Qué tono más raro ¡Uy! Está imposible de abrir Se ve así Vamos a hacerle un swatch en mi mano como siempre ¡Uh! En el dedo se ve súper linda Sí Tiene razón, es más metálica que una sombrita So se ve así Prácticamente como la estoy viendo Sé que hay que ponerla sobre una sombra mate Lo próximo que saco por aquí es que dice que es un Liquid Highlighter De Prost Fun Beauty ¡Uh! Yo normalmente no uso iluminadores líquidos Creo que ya ustedes lo saben Pero creo que voy a tener que empezar a probarlo Porque tengo demasiado Vamos a aplicar un poquito en mi mano ¿Cuál de esto no sale? Esto está vacío Bueno, tiene un poco Tiene bien poco Viene todo lo que tuve que apretarlo para que saliera algo Así que tiene bien poquito Se ve así, se ve Rose Gold Y Yo siempre apliqué demasiado ¡Ja! Demasiado Déjenme ir a limpiar esto Aún se nota el brillo Lo próximo que tengo por aquí es un Liquid Un Soft Matte Cream Lipstick de NYX Ya yo Ya me había enviado uno así como este Debe de estar por ahí Si no, no sé Pero ya tenía uno como estos Y nunca lo he utilizado Porque el otro que me enviaron era fucha Yo no uso liste fucha con el pelo rojo Así que vamos a hacerle un suelo Este color está bien bonito Es como que es rosito también Así que Es algo que no utilizaré mucho Pero se ve así Se ve bastante bonito Y lo próximo que tengo por aquí Dice que es de H2O Plus Beauty Es un tratamiento hidratante Así que Muy bien Abriendo la Sephora Tenemos por aquí la tarjetita De los 50 puntos Ahora se fue Me había enviado esto hace tiempo Yo lo eché aquí también Esto es Abril 20, Abril 23 Ya pasó Sacamos la carterita Se ve así Dice Make it snappy No me gusta para nada Así que la abrimos Sacamos por aquí Algo bien grande Dice que es Bye Bye Pore Press Powder De It Cosmetics Uh está bien duro Se ve así Tiene Uh Tenía hasta una motita Y se me cayó Viene con una motita Que No sé para qué usaría Tiene un protector Y se ve así Es un Polvo Lo próximo que tengo aquí Es el perfume Este dice que es de Mew Mew Bueno el nombre es Mew Mew De No Porque lo que dice es Eau de Rose Y huele fatal Anyway Lo próximo que sacamos Es Es un Oh my goodness De Fresh De los que me enviaron La mascarilla de Rose Es que me encantó Y es Otra mascarilla Huele riquísima Esta mascarilla Dice Que es una mascarilla Para Para el facial No dice que es de nada Lo próximo que tenemos aquí Es de Make up forever Es Un Una muestra de base Con Protector solar Y el color Se ve mi tono Se ve mi tono Hay que probarla Se ve así No cubre Mucho que digamos Y Lo próximo que tengo Aquí Es un primer De Peter Thomas Roth Se llama Skin to die for Lo Matic Primer No filter Compensión projector And that's it Y aquí Por último Tengo algo De Urban Decay Oh Es un lipstick Un lip gloss Es un lip gloss Y Más brilloso No puede ser Es un lip gloss Obviamente De estos Que yo nunca Usaría Pero amor Huele riquísimo Huele a chicle Y se ve así Se ve súper brillosito Y está bien bonito Ese color Así que Si chicos Esos fueron Mi Ipsy Y mi Sephora Por el mes De Abril Si son del mes De abril Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el próximo Bye Bye